Y hola que tal amigos de youtube pues el dia de hoy es el que chicos lo que seria review de una textura llamada Pemplemog texture pack Asi que pues bueno chicos por esta parte vamos a entrar al mapa de review de texturas Pues para contar por todos los bloques y pues todo lo demas se nos cambia esta grandiosa texture pack Asi que vamos a esperar a que nos cargue el mundo Y bueno chicos pues ya estamos dentro y pues vamos a comenzar viendo pues los bloques de arenisca Por esta parte lo que es la piedra, la piedra ensalada, la piedra musgosta Por esta parte el granito, el grito de ensalado Por aqui los ladiros normales y los del nerf Por esta parte la arenisca naranja Por aqui las tierras de diferentes biomas Por esta parte la madera, por aqui la madera procesada Por aqui las arcillas Por aqui los minerales que pues se ve muy bien Por esta parte tenemos lo que es la arena, la arena roja y la lava Por esta parte el cuarzo Por aqui las losas de madera y de piedra Por esta parte el cristal, el clouston Por aqui la cama, por esta parte la mesa de crafteo, el cofre y el horno Por esta parte las calabazas que se ve muy bien Por esta parte pues tenemos algunos arboles Por aqui pues tenemos las pinturas o los cuadros como le quieran decir ustedes Por esta parte pues tenemos las lanas Por aqui los cultivos, por aqui los rieles Por esta parte esto de las pociones Por aqui esto de los mecanismos Y pues aqui vamos a encontrar las puertas con sus respectivas maderas Asi que pues ahora vamos a entrar al nerf Y pues vamos a ver que tal se ve la textura Al momento de entrar a esta dimensión Asi que vamos a esperar a que nos cargue Y bueno chicos pues ya estamos dentro del nerf Y pues como podrían ver pues esta tierra o esta piedra se ve muy bien La lava tambien cambia Tiene otra clase de animacion Asi que pues ahora nos salimos del nerf Y pues voy a mostrarles Pues solo por ese corte Pero bueno ahora pues vamos a seguir viendo Los items que tengo en el inventario Asi que por esta parte tengo la espada de diamante Por esta parte el pico Por aqui el hacha Por esta parte la pala Por aqui las tijeras Por esta parte el mechero Por aqui el arco Que pues se ve muy bien Por esta parte tenemos el reloj Y por ultimo la brújula Asi que pues Bueno espero que les haya gustado Eso seria todo Y nos vemos hasta la proxima Bye